Y vuelve para ti Muy triste me quedé por tu partida y lloré tu despedida solo, solo sin tu amor Te fuiste cuando más yo te quería y un pedazo de mi vida se llevó tu corazón La luz que iluminaba mi camino y que alumbraba mi destino así de pronto se apagó Tú sabes que yo siempre te adoré, te entregué todo mi amor y me pagaste con traición Ah, ¿dónde estará? ¿dónde estará? ¿dónde estará mi corazón? Ya no puedo más, me encuentro solo aquí llorando por tu amor Y para ti, Patricia Hernández en New York Muy triste me quedé por tu partida y lloré tu despedida solo, solo sin tu amor Te fuiste cuando más yo te quería y un pedazo de mi vida se llevó tu corazón La luz que iluminaba mi camino y que alumbraba mi destino así de pronto se apagó Tú sabes que yo siempre te adoré, te entregué todo mi amor y me pagaste con traición Ah, ¿dónde estará? ¿dónde estará? ¿dónde estará mi corazón? Ya no puedo más, me encuentro solo aquí llorando por tu amor Ah, ¿dónde estará? ¿dónde estará? ¿dónde estará mi corazón? Ya no puedo más, me encuentro solo aquí llorando por tu amor Ah, ¿dónde estará? Ah, ¿dónde estará? ¡Gracias!